¡Que viva Amazonas! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Evo! ¡Que viva Bolivia! Buenas tardes muchachos, buenas tardes muchachas, buenas tardes Amazonas. ¡Que hermosa manifestación del Estado Amazonas! ¡Mira todavía con esta pepa de sol! ¡Impresionante! Le decía a nuestro gobernador que probablemente esta sea la manifestación más grande que se haya hecho en Amazonas. En un buen tiempo, difícilmente alguna pueda tener más pueblo en la calle que el día de hoy. Tiene razones para hacerse. Y es verdad tal cual. Estábamos preparando. Ustedes saben que el golpe de Estado contra Evo fue así. Y tuvimos que prepararnos de una vez. Nosotros, acérquense por favor. Nosotros, tenemos una organización. Pero el despliegue para el tema electoral es una cosa. El despliegue para el tema social es otra. Y el despliegue para la defensa de nuestro territorio es otro. Bájelo ahí compadre, porque si no le van a caer encima, comadre. Ajá. Y dijimos, vamos a organizarnos. Porque cualquier cosa que quiera hacer la derecha en Venezuela, termina donde, allá en Caracas. Y la consigna es, nos vamos... ¡Para Caracas! ¡Para Caracas! ¡Nos vamos... ¡Para Caracas! Ellos creen que van a hacer algo allá en... En Caracas y el resto de Venezuela se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Aquí en Amazonas se van a quedar con los brazos cruzados? ¡No! Entonces, esa es la derecha, eso es muy inteligente, ven. Porque brutos somos nosotros. Ellos son muy inteligentes y creen que todo se resuelve en Caracas. Entonces, si salen en Caracas... ¡Salimos en Amazonas! No, si salen en Caracas los vamos a joder. ¡Para Caracas! Pero si salen en Amazonas... ¡No vamos a joder! Si salen en Anzuategui... ¡No vamos a joder! Si salen en Táchira... ¡No vamos a joder! Si van para el Zulia... ¡No vamos a joder! En Venezuela los vamos... ¡No vamos a joder! Los vamos a joder, no es jugando. Ellos deben entender que ya está bien, no es jugando. Siguen engañando a su propia gente. Pintándole pajaritos en el cielo, que sí, que tal fecha, esta sí. Esta sí es. Y hay gente de ellos que todavía les cree sus mentiras. Hay gente de ellos... Que, bueno, llega a los sublimes cuando le meten un embuste. Cuando le mienten en su propia cara. Cuando son capaces de engañarlos y darle la espalda y más nunca verlos. Esa gente debería ya de una vez entender que la única vía de la paz en Venezuela es la revolución bolivariana, la revolución de Hugo Chávez, la revolución del libertador Simón Bolívar. ¿Por qué digo esto? Ellos... Nosotros dijimos hace días de una brisa bolivariana que anda en el continente por todos lados. En Chile es un huracán bolivariano. En Ecuador, huracán bolivariano. Se quedan callados las autoridades. Lo único que hacen es atropellar a su pueblo, reprimir a su pueblo. Asesinarlo. No les importa niños. No les importa que sean mujeres, ancianos. Los asesinan. En Colombia, 18 niños asesinados en un bombardeo por el gobierno de Estados Unidos. Y su narcopresidente dice que fue una operación impecable. Una operación impecable para asesinar niños. Qué cobarde son. Y el mundo no dice nada. Se metieron en Bolivia y comenzaron a burlarse. Ahora los que se burlaron en Bolivia tienen la lengua en un bolsillo. Porque ahí está el pueblo en la calle, sobre todo los hermanos indígenas en la calle, reclamando la presencia de su presidente, nuestro hermano Evo Morales. Columnas de hermanos indígenas, interminables, de pueblo, con un lema, que es el lema nuestro aquí también. Si salimos, llegamos. Si salimos, llegamos. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no vamos a caminar de aquí hasta Caracas para mamá gallo, ¿verdad? Eso es un cuento. Lo demás es, ¿cómo se llama? Propaganda y publicidad. Si nosotros nos movemos, sabemos a qué nos vamos a mover. Si nosotros hacemos el intento de ir hasta Caracas, vamos a llegar hasta Caracas. ¿Por qué? Porque ahí está esa derecha delincuente. Esa derecha que jamás se ha preocupado por las comunidades indígenas, jamás por los pueblos originarios, que los utilizaron históricamente, históricamente, se burlaron de ellos. Yo le contaba en estos días en el programa a un grupo que estaba en el programa, que yo iba a hacer mi curso de paracaidismo en el año 85, 84, en la Academia Militar. Y cuando uno está practicando para poder saltar del avión, tiene que hacer varios procesos, pues es un entrenamiento muy rudo, muy fuerte. Uno de ellos es lanzarse de una torre de unos 10 metros, amarrado con una cuerda, ¿no? Y uno se para arriba y le preguntan arriba, diga su número, y uno dice su número, un número que lleva en el casco, de 14. Y le preguntan por quién salta. Porque se supone que cuando uno salta, salta, le rinde homenaje a esa persona a quién salta. Y estaban los compañeros, salto por Venezuela, por mi papá, por mi mamá, por mis primos, por mi hermano X. Y esto es verdad lo que le voy a decir y además me llena de orgullo. Y yo me paré en mi puerta y me preguntaron, diga su número, D-14. ¿Por quién salta? Por los Piaroa, dije yo. Yo lo sé, que están aquí. ¿Por quién salta? Por los Piaroa. Y todo el mundo se me quedó viendo así, este se volvió loco. Y el oficial que estaba no sabía. En esos días habían asesinado aquí un grupo de hermanos Piaroa. Creo que 11 o 9. En esos mismos días. Y yo estaba asaltando, rindiéndole homenaje, con mi pequeño esfuerzo, en nombre del pueblo Piaroa. Para que el mundo supiera que al pueblo Piaroa lo habían asesinado aquí. Miren, me castigaron. No sé cuántas veces salté. Pero cada vez que me paré ahí decía, por los Piaroa. Nunca cambié mi posición. Y salté cuando salté del avión, salté por los Piaroa. Por los pueblos originarios. Y son las pequeñas historias, quizás, de cada uno de nosotros. Porque la gente pudiera pensar, no, estos son recién llegados en esto. No, no. No. Hugo Chávez además nos demostró el extraordinario amor que él siente. Y siempre ha sentido por los pueblos originarios. Cuando allá en Apure perseguían a los hermanos indígenas y había cacerías de indios, así le decían. A los cuíbales los iban a matar. Hasta que llegó un capitán flaquito que se llamaba, o se llama, Hugo Chávez. Y se acabaron las cacerías de indios en Apure. Gracias al comandante Hugo Chávez. A nuestro comandante Hugo Chávez. Esa derecha es la misma que hoy en Bolivia. Es la misma que hoy en Bolivia siente. Yo recuerdo, mira, que una Miss Bolivia, un día le preguntaron, una muchacha muy bonita, 2003, 2004, algo así. Yo recuerdo eso, pero lo vi ahora otra vez que lo sacaron. Entonces le preguntaron a ella por las riquezas de Bolivia. Y ella dijo que el mundo estaba equivocado. Que creían que en Bolivia todos eran indios. Que también había gente como ella. Que sabían inglés. Ese es el racismo que tratan de imponernos. Ese es el racismo que quieren imponerle al pueblo boliviano. Porque saben que Evo Morales sacó ese pueblo de la oscuridad. Sacó ese pueblo del dolor, de la miseria, de la necesidad. Y los convirtió en seres humanos. Dignos, dignos. Y además no solo eso. Sino que los puso al mando de un país. Y mandan al país más próspero y con mayor progreso de América. Saben gobernar. Lo dijo aquí el hermano. Saben gobernar. Y la hermana también lo dijo. Saben lo que tienen que hacer. Por algo han vivido y han aguantado de todo. Han aguantado absolutamente de todo. Todos los ataques. Y hoy día, cuando ocurren estos ataques contra Bolivia. Yo sí, andaba buscando un lugar con comunidades de pueblos originarios. Y salió... Miguel Rodríguez salió y dice, bueno, yo tengo listo Amazonas. Y yo le dije, vamos para allá, pues. ¿Cuándo? El jueves. Y yo el jueves ya estaba comprometido con Anzuategui. Y le dije, el jueves no puedo, pero el viernes en la mañana sí. Y dijo sí, pero yo no me di cuenta. Pero un gentío dijo, este no tenía nada montado. Pero fíjense lo que es la responsabilidad de un compañero. Lo que es un dirigente. Lo que es un gobernador. Pero sobre todo, lo que es un pueblo. Un pueblo que está decidido a salir a la calle. Y hoy, lo percibimos. Llegamos allá al aeropuerto. Yo no sé cuántos motorizados. ¿Dónde están los motorizados? Por allá andan los motorizados allá al final. Eran como mil motorizados. Más, quizás. Pero no solo eran mil, sino que iban en perfecto orden. Saben lo que tienen que hacer. Sin protagonismo. Sin desespero. Saben lo que tienen que hacer. Aquí todo el pueblo venezolano sabe lo que tienen que hacer. Los pueblos originarios saben lo que tienen que hacer. El trabajador sabe lo que tienen que hacer. El campesino sabe lo que tienen que hacer. Los maestros saben lo que tienen que hacer. Los policías saben lo que tienen que hacer. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabe lo que tienen que hacer. Nuestros soldados, nuestras soldadas. Saben lo que tienen que hacer. Las mujeres, ¿dónde están las mujeres de Amazonas? No vino casi nadie, las dejaron en su casa hoy ¿Dónde están los hombres de Amazonas? Ganamos, ¿verdad que ganamos? Auténticamente ganamos, que no estoy inventando nada ¿Dónde están los hombres de Amazonas? No quiero exponerlas de verdad Una vez nada más pues ¿Están listas? ¿Dónde están los hombres de Amazonas? ¿Dónde están las mujeres de Amazonas? Lo que es que es más bajito, más agudo ¿Dónde están las mujeres de Amazonas? La mujer de Amazonas sabe lo que tiene que hacer Nadie la va a enseñar Nuestros hermanos indígenas saben Además de gobernar, saben luchar No se han rendido nunca Nunca se han rendido No han traicionado jamás A su pueblo Siempre luchan unidos Así debemos estar nosotros siempre unidos Así debemos estar nosotros siempre unidos Y yo, humildemente con esto que me Que ustedes hoy me Me entregaron este penacho Y el collar Yo me pongo a la orden Del jefe De los pueblos originarios aquí en Amazonas Para lo que sea Para donde tengamos que ir Nos vamos con el pueblo de Amazonas Nos vamos con los pueblos originarios A luchar por la patria Porque ellos creen que van a salir de Maduro Ellos creen No, sí El mazo viene y viene Ellos creen Ya vamos a hablar de eso Ellos creen Ellos creen Que porque allá en Estados Unidos Pusieron un mamarracho aquí Un boca abierta Le decimos nosotros por esta zona Babieco Lo pusieron ahí Juanito Limaña pues Juanito Limaña es un delincuente Creen ellos Que eso es suficiente Creen ellos Que decir Vamos para la calle Vamos para la calle Los callejeros aquí somos nosotros Los callejeros somos nosotras Nosotras y nosotros somos callejeros Nos criamos en las calles Luchando Y van estos Señoritos de su casa A creer Que van a manipular a un pueblo Por eso la invitación es muy clara Nosotros haremos la seña Compañeros, compañeras Hermanos, hermanas Cuando tengamos que ir para Caracas Hacemos la seña El día que tengamos que ir Para Caracas Nos vamos Nos vamos En moto En camión En carro En caballo En burro En burro A pie En curiara Con los camiones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y nos vamos Ellos deben saberlo ya Porque andan ahora Reculando Si nosotros salimos Llegamos Si nosotros salimos Llegamos Escuchamos, miren Escuchamos al comandante Daniel Ortega Presidente de De Nicaragua Que ganó una elección Luego se sometió A una elección Donde la campaña fue terrible Y ganó una señora Y destrozaron Nicaragua Lo que se había avanzado Luego volvió a ir Unas elecciones y ganó Y las últimas elecciones Creo que las ganó Con el 68% Como ganó Evo en Bolivia Las pasadas elecciones Pero Estados Unidos No lo quiere él de presidente Y el comandante Daniel Hace una reflexión Que es válida Para los pueblos Decía él Que hemos procurado Los movimientos Originarios Los pueblos Hemos procurado Acudir por la vía electoral Y ganar las elecciones Que sea necesario ganar Es ponernos nosotros A unas elecciones Y si perdemos Perdimos Y si ganamos Ganamos Pero la derecha Parece que no entiende La derecha solo quiere ganar Solo le interesa ganar Y reflexionaba El comandante Daniel Ortega Que si la derecha Insiste en esa posición Entonces los pueblos Nos tendremos que ver En la obligación De ir a una rebelión Popular organizada Donde se tome el poder Para no entregárselo más Nunca A los factores de la derecha ¿De qué nos van a acusar? Que no nos hayan acusado ya ¿Qué van a inventar de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? Que le ganamos con trampa Y eso lo inventaron Que somos guerrilleros Y eso lo dijeron Que somos terroristas Lo dijeron Narcotraficantes Lo dijeron ¿Qué más? Dictadores Y eso lo dijeron ¿Qué más pueden decir de nosotros? Entonces nosotros tenemos que pasar A hacer Nosotros tenemos que pasar A hacer Y ahí es importante Y determinante La posición que asume el pueblo Este pueblo Que se ha convertido En un ente cargado De lealtad A la revolución bolivariana De lealtad Al comandante Hugo Chávez Y al hermano presidente Nicolás Maduro ¿Qué quieren ellos? Nicolás acaba de ganar Una elección En el año 2018 Con el 67% Casi 68% De los votos ¿Qué quieren? ¿Nuevas elecciones presidenciales? Aquí no va a haber elecciones presidenciales Aquí tocan elecciones presidenciales En el 2000 Y también las vamos a ganar Aquí las únicas elecciones Que tocan Las únicas elecciones Que tocan Son las elecciones A la asamblea nacional Y en esas elecciones Nosotros les vamos a ganar Les vamos a dar Una paliza En toda Venezuela En Amazonas ¿Cuántos se eligen? Se eligen tres Más el voto indígena Para elegir uno Que por cierto Por cierto Por los hermanos Hermanas indígenas Quien debe votar Son los pueblos indígenas Es nuestra posición Las hemos hecho saber En la dirección nacional De nuestro partido Y hay apoyo absoluto A esa posición Porque ellos en el Zulia Mueven un millón de personas Que viven en Maracaibo Que viven en En la costa oriental Que no tienen nada que ver Con las comunidades indígenas Y terminan ellos eligiendo Al diputado indígena O a la diputada indígena Pero eso ocurre también En el estado de Anzoate Y en Monagas A lo mejor aquí no es mucho Pero también ocurre En menor proporción Entonces deben ser Los pueblos originarios Como dice nuestra constitución Quienes seleccionen Y escojan a sus diputados A todos A la asamblea nacional Y a la asamblea legislativa De cada estado Es lo justo Y ustedes saben Que hace unas dos semanas Hicimos allá en Bolívar El Congreso Internacional De los Pueblos Originarios Y allí una de las principales Conclusiones apoyadas Por nuestro presidente Es que se organice Se organice un gran movimiento Mundial De pueblos originarios Y hemos ofrecido A Venezuela como sucede Hemos ofrecido Todo lo que tengamos que hacer Para que el año que viene Aloha El año que viene Estemos En agosto del año que viene Estemos reunidos Aquí en Venezuela Los pueblos originarios Del mundo Creando el movimiento De pueblos originarios Es la organización popular Hermanos y hermanas No permitamos Aquí en Amazonas Ellos no van a hacer nada Porque una cosa Es quien quiere Y otra es quien puede Aquí los únicos que pueden Son los chavistas Son las chavistas Y no puede más nadie Pero les voy a decir algo Eso no es aquí en Amazonas Nada más Eso es en toda Venezuela Los únicos que tenemos fuerza Para cerrar un país Todas las calles de un país Para cerrar las calles de una ciudad Somos los chavistas Y cuando digo cerrar Es cerrar Hasta la calle donde vives tú Juanito Alimaña Ya te la cerramos Es cerrar Es cerrar Como se cierra No cerrar ahorita La foto Toma tabla selfie Y me voy No, no Es cerrar Y ahí van a ver Cuando un pueblo decide Hacer una revolución Hermanos y hermanas de Amazonas De verdad yo me siento De verdad yo me siento Con el corazón Venía en esa marcha feliz Riendo Contento Saltando De ver a los hermanos Y las hermanas Con tanta fuerza Con tantas sonrisas A pesar de los problemas Con tanto entusiasmo A pesar de los problemas Que nos dice Que este pueblo Es invencible Que nos dice Que en Amazonas No se rinde nadie Que nos dice Que en Amazonas Seremos leales Por siempre Leales Traidores Leales Traidores Se me había olvidado esto Pero vamos a mandarle Desde Amazon Un saludo a Nicolás Desde aquí de Amazon Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Saludos solidarios Y revolucionarios Saludos solidarios Y revolucionarios Aquí está hermano Nicolás Amazonas Me dice El hermano ¿Cómo es? ¿Resiste maduro? Ah Cacique maduro Brazo duro Dicen los hermanos Pieroa Cacique maduro Está calentando nada más Ah Ah el mazo Se me había olvidado Yo creo que Miren Vamos a hacer algo Si no es el 27 Que casi seguro que sea el 27 27 de noviembre ¿Cuánto es? ¿Siete días después? 4 de diciembre Pero en dos semanas Nos vemos nosotros aquí más Más tardar Hacemos el mazo Y perdónenme que no haya venido antes Bueno hermanos y hermanas de Amazonas Sabemos lo que debemos hacer ¿verdad? Aquí no se rinde nadie Vamos todos a la calle Vamos a la batalla Vamos a la victoria revolucionaria Rodilla en tierra camarada Fusil al hombro Bayoneta calada Con el morral de Hugo Chávez en la espalda Que viva Amazonas Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Evo Que viva Bolivia Que vivan los pueblos originarios Independencia y patria socialista ¡Viva! ¡Viva el muestro! ¡Viva el muestro! ¡Viva el muestro!